¡Gracias por ver el video! Buenas tardes, un gusto Bueno, pasó un poco eso, ¿no? Al principio, después nos vamos a meter en el partido contra la NUS Pero tuviste un montón de contratiempos desde que llegaste Porque en aquella pretemporada, cuando llegaste con Caruso Vino la fractura de Tabique en un amistoso Y después, cuando quizás estabas encontrando tu nivel o lugar en el equipo Te terminás fisurando una costilla Mucho contratiempo para tan poco tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente, un año raro el que he pasado acá Como vos decís, cosas inhabituales que me han pasado en mi carrera Dos lesiones en un año Y no tanto de lo deportivo, sino más que nada golpes o cosas rarísimas Pero bueno, sabemos que fue un año difícil, duro Hay que seguir mentalizado en lo que queda Hay que tratar de terminar lo mejor posible Y bueno, después nos va a empezar a ver lo que va a ser el año que viene ¿Cómo juegan ese tipo de lesiones en la cabeza del jugador? Porque encima fueron lesiones que te marginaron Es más, operación en el medio de la del Tabique ¿Cómo juega eso en la cabeza de un jugador? Que viene a un club, que tiene ganas de mostrarse De mostrar el nivel que tiene Y termina quedando marginado quizás Por cosas ajenas que no son ni un desgarro, ni algo en un partido Sino un golpe casual, fortuito La expectativa que uno tiene cuando llega a un club O la que yo tuve cuando llegué acá eran grandes En el segundo amistoso, como dijiste Un golpe me rompe la nariz Estuve jugando los pocos partidos que jugué Al principio, bueno, no llegó rápido No me habilitaba a Newell para jugar Tuve cinco fechas sin jugar Después me pasa lo del golpe Intenté jugar con el golpe Con la nariz fracturada Se me hacía imposible respirar por un orificio Así que, bueno, después llegamos a la decisión de operarnos Fue todo raro Pero bueno, uno siempre quiere estar La expectativa que tenía era muy grande Y lamentablemente no las pude lograr Y bueno, siempre no soy de la mentalidad Que hay que seguir, seguir Y hoy me toca estar jugando Así que, bueno, tratar de terminar lo mejor posible Jaco, te meto en el partido de Lanús Un partido raro Fue justo el resultado, empecemos por ahí Fue justo el empate Porque tuvieron ambos situaciones de gol Quizás Tigre no tuvo tantas como en otros partidos Pero tuvo sus ocasiones como para marcar ¿Fue justo el empate? Sí, yo creo que sí Creo que los dos equipos no hemos respetado demasiado Nosotros, si bien tuvimos un poco más de ocasiones Ellos creo que la única que tuvieron peligrosa fue la que pegó en el palo Después el tiro libre Considero que error es nuestro Más que virtud de ellos Nosotros tuvimos algunas No tan clara, pero tuvimos Nos faltó capaz el puntapié final para terminar bien la jugada Pero dentro de todo, generalizando, creo que fue un partido parejo Donde el resultado, el empate fue justo Queda bronca Digo, porque muchos lo consideraban esto como Bueno, reafirmar lo que se había hecho en Bahía Blanca La victoria contra Olimpo Y sobre todo para terminar mejor De lo que se está Que realmente es una situación complicada Pensando en lo que viene Pero ya te voy a preguntar por lo que viene Digo, ¿quedó bronca por no poder confirmar lo que se había hecho en Bahía Blanca? Sí Sabíamos que era un partido trascendental para seguir descontando puntos Lamentablemente También sabíamos que jugábamos con un rival duro Que si atacábamos constantemente Una contra te pueden ganar porque tienen jugadores rápidos Entonces todas esas posibilidades las tenemos que ver No nos podíamos regalar Nos faltó un poco ese juego que nos caracteriza Más que nada en la mitad de la cancha Y creo que las cosas no lo intentamos Pero la verdad que no salió como nosotros queríamos ¿El primer tiempo de Bahía Blanca es lo ideal? ¿Es lo que quiere el técnico? ¿Lo que quiere el Edesma? Porque quizás el segundo tiempo en Bahía Sí, ya con el resultado tan a favor y todo Tigre mermó en el rendimiento Pero en el primer tiempo hubo diversas ocasiones Que se confirmaron en la red ¿Eso de repente es lo que quiere el técnico? ¿Y que ayer contra Lanús no se pudo plasmar? Sí, puede ser Sí, es lo que nos pide constantemente También somos realistas y conscientes que al no generar gol No tenés esa tranquilidad Te desesperás Juega con la impaciencia de la gente Y te lleva a jugar ataque por ataque Donde creo que no nos conviene Muchos partidos hemos perdido de esa manera Pero bueno, en Olimpo encontramos gol rápido Los espacios generamos Tenemos jugadores muy buen pie Y hizo que el partido se ha abultado ¿Por qué cuesta tanto hacer un gol? Saquemos el partido de Bahía Blanca Porque fue un partido atípico Pero ¿Por qué le cuesta tanto a Tigre hacer un gol? Crea situaciones, crea situaciones Quizás no fue el caso del partido contra Lanús Porque a comparación de otros partidos Tigre generó menos Pero tuvo sus ocasiones ¿Por qué cuesta tanto hacer un gol a Tigre? Sí, es difícil, es difícil Es raro, creo que Como dijiste Hay ocasiones en partidos que generamos un montón Y no podemos convertir La cabeza No estamos hablando solamente delantero También de volantes, defensores Capaz que tenemos alguna posibilidad Y las aprovechamos La impaciencia puede ser un factor Saber que tenemos que ganar Son cosas que tenemos que mejorar En lo que queda de este campeonato La Copa Argentina Y después en la pretemporada Va a ser fundamental no cambiar la cabeza ¿Hay una falta de confianza a la hora de disparar? ¿A la hora de rematar? ¿A la hora de llegar al gol? Digo, en el equipo en general Puede ser Esto es contagio El fútbol es contagio Para bien o para mal Cuando las cosas te van bien Vos ves equipo que Considero hay muchos equipos Que tienen muy inferior el plantel al nuestro Y tienen una idea de juego Y ganan y suman Y nosotros lamentablemente Para mi entender En los equipos En los planteles que he estado Hay muy buen equipo Muy buenos jugadores Y no se nos dan las cosas La mentalidad está cerrada El contagio es negativo Y se ve demostrado en los partidos Ojalá que este parate que viene ahora Nos cambie la cabeza Y podamos el semestre que viene El año que viene Hacer un buen torneo ¿Y cómo se salen de esas situaciones? Porque vos decís Es contagio Y bien nombrás De que la cabeza juega mucho Pero ¿Cómo se revierte De una situación negativa A una positiva? Porque uno entendía Que de repente El triunfo contra Valla Blanca Podía dar Esa inyección anímica O esa inyección de confianza De decir Bueno Volvamos acá a Tigre Hagamos pata ancha A través del local Un Lanús Que realmente no es el Lanús De hace Ni siquiera No estamos hablando de 10 años Estamos hablando de un año No es el mismo Lanús Porque son todos jovencitos Salvo Marcone Y alguno que otro más García Guerreño ¿Por qué no No surtió tanto efecto Esa gran victoria en Valla Blanca? Es verdad Es una pregunta Que la hacemos nosotros mismos Teníamos todo para salir Y ganarlo Habíamos conseguido Un buen triunfo Habíamos trabajado muy bien En la semana Sabíamos que era Un rival Dentro de todo Accesible Teníamos que tener Nuestro cuidado Para que era accesible No pudimos convertir Tenemos un mano a mano Y lo cerramos Un error mismo Podemos perder un partido Yo considero No es una frase vieja Pero el trabajo Tiene que ser fundamental Saber que Los menos errores Posibles que podamos tener Porque Hoy un error Una desanteción Te convierte en un gol Y lo mismo A la hora Del arco de frente Saber que Si tenemos una Tiene que 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 Ser gol Porque si no Después se nos viene Todo Todo Cuesta de arriba Jaco Tigre paga caro Los errores Te lo pregunto Porque quizás El rival No los paga Se me viene a la cabeza No quiero hacer La memoria De todo el campeonato Pero sin ir más lejos Huracán Tuvo sus errores En defensa Que generaron Más allá de las virtudes De Tigre Tuvo sus errores En defensa Y que Marcos Día Tapó todo Y de repente Huracán llegó dos veces Y por dos errores De Tigre Y terminó facturando Tigre paga muy caro Los errores Y quizás Los rivales No tanto Yo creo que si Este año Fue atípico Todo el año Completo De que yo estoy acá Cada error Que hemos tenido Cada Desconcentración Que hemos sufrido La hemos pagado Con gol En contra Y es difícil Es difícil Entonces Es algo Que hay que Trabajar mucho La desantención El El estar atento El saber que Un mínimo error Te pueden convertir Y después Esos nervios Que estás peleando Un descenso Que tenés que salir De ahí abajo Te van generando A la impaciencia Al no tener un juego Al no poder convertir Y todo Después hace una bola Que Es difícil de parar Te van a la impaciencia Te van a la impaciencia